En el fútbol mexicano con el equipo de Celaya, vean esto, colazo de Armando González, la pelota se para, pero la levanta y la coloca en el ángulo, disparo, el arquero suelta, pero se queda con la pelota, estaba Pasayo, el arquero sale, el arquero se equivoca, Fico, en un remate difícil a servicio de Díaz Leal, pero la puede colocar en el fondo para el 1x1 al minuto 38, viene Amarildo, levanta la pelota, fuera. Y Parra, el otro disparo, y el arquero Pasayo en el vuelo, y otro más de Tiba, y el vuelo del portero, en disparos de larga distancia, Amarrupo Díaz.